¡Hola amigos nómades! ¡Hola amigos nómades! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se está sumando mucha gente nueva al canal. Y bueno, entonces queremos presentarnos. Ella es la turca y el vikingo. Hace más de tres años que dejamos todo para vivir viajando en nuestra casa con ruedas, La Puntanita, que nos está llevando a recorrer un montón de caminos nuevos que estamos conociendo gente y lugares increíbles. No se olviden de suscribirse, darle un like si el video les gustó, por supuesto. Todos los miércoles y sábados nuevos videos de nómades. Todas las semanas dos videos nuevos. El último paso de nuestro recorrido por el circuito Lago Ranco. Ojalá lo disfruten, se vienen nuevos lugares. Quédense para verlo, para disfrutarlo. Amigos, hoy es un día de alerta. Hay un viento importante. El lago, yo me imagino que esa alerta es más para el que quiera navegar el lago. Imagino que no salen con un día como hoy porque está muy movido. Y el otro tema que hay que tener cuidado, que vimos varios en el camino, es árboles caídos. Muchos. Hay que tener cuidado con la caída de árboles, ¿no? De ramas. Sí. Con lo cual, esa es la alerta. No sé si alcanzan a ver la movida del lago. Bueno, ahí no se alcanza a ver porque no pegan ahí las olas. Pero está alto. Muy ventoso. La verdad es que el vikingo está rezando para que ninguna ramita le caiga arriba de la puntanita. Miren el árbol que cayó en el medio de la ruta. Atravesando la ruta. O sea, es un eucalipto, mirá. Sí. Los eucaliptos son los que suelen caerse. Sí. Bueno, nada, ahora hay que esperar que vengan con la motosierra y lo saquen. Son las 15 y 37. Vamos a ver cuánto demoran en sacarlo. Tuvimos buenas experiencias anteriores a estas, ¿no? Sí. Que las han sacado rápido. Rápido. Yo ahora, para estacionarme acá, estoy viendo un lugar donde no haya otro árbol parecido a ese. Por las dudas, ¿no? El vikingo va a bajar y se va a fijar porque no está tranquilo. Ahí viene un tractor. ¿En serio? Una pala. Yo creo que viene a hacer eso. Seguramente. A ver, vamos a ver. Acá pasa el tractor. A ver si viene para eso. Allá va. Allá ya están con la motosierra. ¿Ves uno coloradito? Sí. Ese está con la motosierra allá. Y este viene con el tractor. O sea, es como que, no sé, cómo es, ¿no? El que es de acá seguramente nos va a poder decir mejor. Pero yo intuyo que deben la comunidad, o sea, los vecinos, se ponen manos a la obra. Sí. Además, debe ser también que hay un equipo municipal o algún ente gubernamental que está preparado para estas acciones. Qué bueno cómo se mueven enseguida, ¿no? Cómo están preparados. Sí, es verdad. Para despejar el camino. El camino hay que despejarlo. Y se despeja. Mirá, mirá cómo van con la motosierra. Mirá cómo van volteando el árbol. Lo van trozando. 15.37, ahora son 15.44. ¿Cuánto tardamos? Siete minutos. En siete minutos despejaron un eucalipto que estaba en la ruta. Buen día, amigos nómades. ¿Cómo están por ahí? Buen día, vikingo. Buen día, amigos nómades. ¿Cómo andamos hoy? ¿Cómo va? Qué lindo día nos tocó, ¿no? Nos tocó un día a plena lluvia desde ayer, hoy, mañana, pasado. Hoy es jueves. Y nos estamos yendo con este día, pero no es impedimento para ir a visitar a unos amigos, a Aurora y a Carlos, que nos invitaron a comer. Vamos a comer un jabalí. Nunca en mi vida comí un jabalí. Yo tampoco. ¿Vos tampoco? Hecho a la estaca, no, jamás. Mirá. Así que, bueno, hacia allá estamos yendo, que es acá cerquita, ¿no? Sí. Cerca de Futrono. No se imaginan la lluvia. Y obviamente vamos con mucho cuidado, también así avisados por nuestros amigos, porque siempre el terreno está resbaladizo, puede haber caída de árboles. Ayer vimos uno, sin ir más lejos, un árbol caído, dos. Así que vamos tranquilitos, despacito, muy predispuestos a pasar un día hermoso con ellos. Acá con Carlos y con Aurora veníamos hablando, hablando, hablando. Y que vengan a casa, que vengan a casa. Ahora, ¿qué tenemos ahora? Contame, ¿qué es esto? Oh, este es un trago típico, se usa generalmente en estas fechas, así con mucha lluvia, con frío. Es típico acá, generalmente la gente del campo toma este, un navegado. ¿Navegado? ¿Navegado? Navegado, sí. Es como que de navegar, digamos. Navegar, sí, pero navegar y dejarse llevar. Ah, tiene su mística. Esta tiene su mística. Pero pará, ¿y qué tiene adentro esto? Porque yo veo que puede ser café, no sé qué es esto. Bueno, es vino tinto. Ah, ¿no es café? No, es vino tinto, pero está caliente. Caliente, caliente. Pará, contame cómo es esto del vino tinto caliente. Nunca lo probé en mi vida. ¿Y qué más tiene esto? Naranjita. ¿Cómo? Vino caliente con naranja se hierve. Sí. La naranja se pela primero. Se pela. ¿Cierto? Y se echa el vino caliente. Cuando el vino hierve. Y hierve, se le echa, y la naranja pelada. La naranja pelada. Entonces, la naranja absorbe todo el vino, así que cuidado con la naranja. ¡Apa! La naranja se la trae, ¿eh? La naranja se la trae, ¿no? ¿Y después qué más? ¿Le pusieron algún toque más? Azúcar. Azúcar. Canela. Canela, clavo de olor. Y un... ¿Aniz? Aniz. Aniz también. Azúcar, canela, clavo de olor, aniz naranja y vino tinto caliente. ¡Esto es una bomba! Perdón el ruido ambiental, pero hay un viento. Sí, estamos en una temporada de viento. Una tromba. Pará, esto es algo que no pasó nunca. No, no, muchos años que no ha pasado. ¿Una tromba? Una tromba, sí, aquí muchos años que no ha pasado. Gente de acá han contado. Inclusive la crecida del río San Pedro, más de 15 años que no pasaba tanta lluvia. Ya. Nunca había pasado, 15 años. Es tremendo. Ahora, muchos árboles caídos, hay catástrofe nacional de zona sur. Tremendo. Sí. Y estamos acá. Y nosotros estamos acá. Pero aquí están salvados, ¿dónde? Acá está. En el Glamping. En el Glamping. La leyenda. La leyenda, la leyenda. El Glamping, la leyenda. Sí. Probando el navegado. Acá con nuestros amigos. Y el fuego, mirá. Fueguito. Y acá está el jabalí ahumado. El jabalí ahumado. Acá tenemos jabalí ahumado, mirá. Agarrá. ¿Qué más podemos pedir? ¿Y cómo nos reciben en esta casa? ¿Qué más podemos pedir? No. Qué amiguitos. Eso, feliz de recibirlo acá. Gracias, eh. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a dejar acá abajo el Instagram de Glamping. La leyenda. Claro, del Glamping la leyenda para que los que quieran contratar un día primero, ¿en qué época se está abierto un Glamping? Todo el año, todo el año. ¿Todo el año? Sí, jabalí, bajada de calle, bajada de, ¿cuánto se llama? De tirolesa. Hay columpios extremos que van todos hacia el río. ¡Qué bueno! Bicicleta, cuatrimotos, motos. Ah, todo. Sí, y cocinado como la tía Lola, la mejor comida acá. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! Pero vamos a probar el navegado. El navegado, somos salud. Según en los países aquí, en Argentina, vamos a probar el navegado. Esto es un solo, esto es una sola tierra. Sí, nada más. Un solo. Yo lo distinto, te quiero ver. Yo lo afirmo si se que... No, es tremendo. Esto es tremendo. No, no, no. Pará, pará. Yo siento un gustito que para mí es el clavo de olor y la canela. Pero esto es una bomba. Sí. No se puede tomar tan de golpe. Sí, de golpe, de golpe y por razo, sí. No, de golpe y por razo. Salud. Salud. Gracias, saludos. Vamos a recibirnos. Gracias. Gracias por recibirnos. Gracias. Es tremendo lo que estamos viendo en esta ruta camino al lago Ranco. Estamos costeando el lago Ranco. Pero esta ruta llena de árboles, una ruta con mucho verde, con mucha vegetación, que pasó una tormenta que ayer la vivimos en lo de Carlos y Aurora, que nos invitaron a comer allí anoche. Se sentía la tormenta, el viento fue tremendo. Estábamos viviendo, no sabemos si es un tornado, una tromba, no sé qué evento natural específicamente es, porque todavía es algo que lo estamos viviendo en este momento. No sabemos de qué se trató, ya lo vamos a averiguar, pero tiró árboles enteros, enteros al camino, a las casas y fue un evento sobrenatural realmente, porque lo que provocó este fuerte viento, postes de luz, cables tirados. Hemos estado y estuvimos hasta recién sin luz, están sin luz. Están sin luz, porque van a estar sin luz un tiempo, porque hay cables tirados, pero líneas largas que se fueron cayendo todas, tipo un dominó, cuando una ficha se cae y se caen todas. Fue algo realmente tremendo este viento fuerte mezclado con la lluvia, ¿no? Porque, ¿qué pasó? La lluvia también afloja, afloja la tierra y hay árboles que se cayeron con raíces más grandes, dos veces la puntanita y se cayeron enteros. Otros partidos se caen en la ruta, se caen arriba de los cables y empujan los cables y tiran los palos de luz, que son palos de luz de cemento que deben tener muchos años clavados ahí y los arrancó como si fuera, no sé, fósforo de madera. Una cosa... Nunca vi algo así, ¿eh? Nunca, nunca vimos algo así. Mucha gente trabajando desde carabineros, gente vecinos que salen con sus motosierras para colaborar y, bueno, obviamente liberar el camino porque no pueden transitar. Muchos voluntarios, ¿no? Porque vemos que hay gente de acá, de la zona, que está trabajando, ¿no? Que viene con su motosierra, con su camioneta, con su tractor, con todo lo que sea para ayudar, gente que viene y se lleva los troncos para liberar la ruta, o sea, todos colaborando para despejar esta vía, que es la vía de contacto y de circulación que tienen. Entonces la liberan, la liberan y en cada lugar donde hay árboles caídos, pero a montones, están trabajando. Sí. Nunca vimos algo así. Hemos estado en la etapa, en la época o en esos días que fue el ciclón extratropical, que la realidad eran muchas lluvias intensas, pero no a este nivel que no podemos creer los techos de las casas levantados. La verdad que ayer mismo, cenando con estos amigos, en un momento con el vikingo, nos miramos porque nunca vivimos esto. Nosotros sentíamos que se nos iba a caer todo el techo de donde estábamos cenando. Se volaba todo. Agarramos ruta, eso le digo al vikingo que fuimos afortunados, porque fuimos a la casa de los chicos sabiendo que había un viento muy fuerte, así todo veíamos algún que otro árbol que nos frenó en el camino, lo sacaron y nosotros seguimos andando con el riesgo de que nos falle. Porque uno no dimensiona esto, porque no lo vivimos nunca. Realmente con días así conviene no salir porque el vikingo leyó que hasta hubo un muerto que le cayó un árbol en mi vehículo. No, 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 días así no hay que salir en un lugar tan boscollo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque el viento pasa, pero cuando es así te empiezan a caer árboles por todas partes. Sí, se vive, sí. Nunca vivimos algo así. No, no, días así. No, no, días así. Estamos dejando atrás Lago Ranco, la localidad de Lago Ranco. Y nos vamos para Puerto Nuevo. Después de ese temporal que nos dejó sin luz, sin internet, sin nada, estamos aprovechando este día que asoma un poquito el sol. Bueno amigos nómades y acá estamos en un lugar icónico de Lago Ranco. Esta es la desembocadura propiamente del Lago Ranco en el importantísimo río. Bueno, un río muy importante de esta región del sur de Chile. Y esto es solo el nacimiento de este río. Y tiene una potencia, un caudal fuertísimo. Y es donde nace este río que después se va desarrollando a través de muchos kilómetros en los cuales se le van sumando el cauce de otros ríos y esteros de la zona hasta desembocar en el Océano Pacífico, ahí en la Reserva Costera Valdiviana. Atraviesa la Reserva Costera Valdiviana, pasa muy cerca del alerce milenario, ese alerce de más de 3.000 años que está en esa Reserva Costera Valdiviana. Y este río pasa muy cerca de ahí y desemboca en el Océano Pacífico. Bueno, amigos, acá frente al Lago Ranco, dejamos a la puntanita. Estamos en, como bien lo dice el cartel, Puerto Nuevo. Una costanera preciosa, ¿eh? Muy linda costanera, che. Como decimos con el vikingo, en todos lados hay banquitos para él. Sí, eso me encanta. Bueno, y acá hay como este, hay otros tantos accesos también por allá y por allá para bajar a la playa. Me gusta mucho el Lago Ranco, cómo se ve hacia aquel lado, ¿no? Sí. Hacia el lado de la cordillera, lo lindo que se ve. Pero es impresionante, allá se ve una localidad. Lago Ranco. Es Lago Ranco. Claro, es el Lago Ranco. Ay, miren, a ver si alcanzan a ver. Le hago un zoom como muy de golpe para que vean. Claro, mirá. Es una playa muy linda. Sí. Es más, por allá arriba, donde dice retorno a 100 metros, ahí hay una cabaña que alquilan. Sí, y un restaurante también. Con un restaurante, vistas a la playa impresionante. Así que acá... Boca del Lago se llama, es muy lindo. Boca del Lago. No, qué lindo es esto. Un montón de gente, un montón de gente, bueno, un montón, bastante gente con el frío que hace y todo, pero que se sienta ahí en la orilla. Por acá, fíjense, por allá. El Haga. Qué hermosura, mirá la transparencia del agua. Hermoso. El Lago Ranco, la verdad. No, mirá cómo se ve hacia el fondo ahí. No. Es increíble. Sí. Lo que debe ser nadar acá. Por algo le dicen que el Lago Ranco significa... Agua con oleaje. Agua con olas. Agua con olas. Porque parece un mar. Agua con olas. No, no, pero mirá la transparencia. Yo no sé si se llega a ver. El celular lo puede... A ver si la alcanza. Si la cámara lo capta. Pero mirá el ojo, el ojo, mirá con el ojo lo que ve. Se ve el fondo perfecto. Sí, totalmente. No, y las vistas que tenemos frente a nosotros... No, mirá el sol allá en los picos de la montaña. Sí. Ese cordón montañoso que estás viendo ahí, esas montañas nevadas. ¿Te acordás el otro día cuando estábamos yendo hacia el Lago Maíhue? En el Lago Maíhue había una ruta que iba derecho, encaraba hacia allá. Ese mismo cordón montañoso que lo estábamos viendo prácticamente lo teníamos encima. Y ahora vos fíjate lo que te da la perspectiva, ¿no? Alejarte unos cuantos kilómetros hacia el otro lado del Lago Ranco, de la manera que llegás a ver desde lejos cómo se aprecia diferente. Y mirá cómo le está pegando el sol. La naturaleza te sorprende con el mismo paisaje que lo podés ver desde distintos puntos, alejándote, acercándote o dándole la vuelta inclusive. Pero siempre te vas a sorprender con la simple observación. Lo que yo noto es que la ladera de esta montaña, de este cerro que tenemos atrás, cae como de manera mucho más abrupta sobre la playa, distinto a lo amesetado que está allá en Lago Ranco, ¿no? Que viste que está todo el pueblo de Lago Ranco como con mesetas que caen hacia el lago. Pero acá la ladera cae mucho más abruptamente, con lo cual se achica mucho el espacio, pero te da también una perspectiva diferente. Y además el lago visto de acá hacia el lado de la cordillera, digamos, para mí tiene una vista que me gusta mucho más, porque bueno, veo los picos nevados y eso para mí tiene una visión mucho más interesante a mi punto de vista, ¿no? Bueno amigos, acá estamos calentando agüita para mate, porque con el vikingo veníamos por la ruta, como verán que es una ruta, y vimos este mirador San Pedro, ahora les vamos a mostrar bien la playita que tenemos y acá nos vamos a quedar a tomar unos mates. No se imaginan el aroma de estos aromos, totalmente florecidos, miren lo que es esto, una belleza, se siente un aroma tan lindo. Bueno, nosotros acá ahora vamos a... Nos saludaron los carabineros. Vamos a tomar unos ricos matecitos. ¿Una vista? ¿Qué decirles? Hablame de tranquilidad, de paz, salvo que por acá pasan los autos, porque tenemos, como les dijimos, ahí la ruta, pero está espectacular, ¿o no, vikingo? Está bárbaro este lugar. El lago, la montaña, la cordillera, pero lo más importante, que estás vos, hermosa, vení a tomar unos mates conmigo. Ahí vamos. Acá estamos buscando. Hermosa, en el último video que hicimos, Nico, Nico Aguilar, nos aportó un dinero que dijo, vikingo, con esto anda y comprate el vino diablo, el azul, dijo, el azul. Perfecto, bien. Y ahora que estamos acá en el mercado... Estamos buscando. Estamos buscando y mirá, diablo... Ah, este. Este, ¿será este? Un carmener, ¿no? Sí, él dijo el azul, tiene que ser el carmener. Dice deep carmener, un carmener profundo. Le hacemos caso a Nico y vamos con este vino. Bueno, amigos, y mientras seguimos ruta rumbo a Meguín, porque esta vez nos vamos para la costa, ¿o no, vikingo? Vamos a la costa, vamos a Meguín, ahí donde está justo la desembocadura en el Pacífico. Típico. Vamos todavía. Bueno, se nos largó la lluvia, amigos. Se veía la nube allá a lo lejos, ¿eh? Se veía, se veía venir. Así que, bueno, no importa. Estamos disfrutando un montón el camino, mucho verde, como siempre nos tiene acostumbrada la parte sur de Chile. Y disfrutando este camino que está en súper buen estado, la verdad. No podemos decir nada. No, estamos muy cerca de Valdivia también. Estamos muy cerca de Valdivia. Es de llover, y esto es muy cerquita de Valdivia. Así es. Bueno, amigos, y como había lluvia, también hay sol. Miren lo que es este paisaje ahora. Impresionante con el sol que empezó a salir. Ya pasamos la lluvia. Esto es lo lindo de rutear, ¿no? Miren lo que te han enseñado. Felices de estar con este patio, miren lo que es eso, miren, qué belleza. ¡Suscríbete al canal!